La selección Colombia Última detalle es de cara a la amistosa ante la selección de Honduras y en la voz del utilero, le presenta a mi once ideal para este compromiso y también me detengo en algunos aspectos que considero importantes desde el funcionamiento. En la portería elijo a Diego Novoa, el hombre de América de Cali, no solo por sus condiciones bajo los tres palos, sino porque también favorece las progresiones de la selección de Colombia, garantiza las salidas del fondo y además es el hombre que mejor saca de volea. La línea de cuatro defensores, conformada por Andrés Felipe Román por el sector derecho, pareja de centrales Andrés Ginas y Homer Martínez y por el sector izquierdo Álvaro Angulo, que está resolviendo su futuro. Ante la ausencia de Chicho Arango me decanto por tres mediocampistas, como eje Steven Vega y a su lado Daniel Giraldo y Andrés Colorado. Estos tres mosqueteros no solo garantizan seguridad, sino que también fortalecerán los circuitos de juego, especialmente con el hombre que militó en el Deportivo Cali y con el nuevo futbolista del Junior de Barranquilla. Tener a Steven Vega les permitirá sumarse a las incursiones ofensivas de la selección Colombia y conectar con los hombres más adelantados. También pueden hacerle los relevos respectivos a los dos laterales, Andrés Felipe Román y Álvaro Angulo por el sector izquierdo, lo que garantizará que la selección de Colombia mantenga el equilibrio. Las ideas a cargo de una dupla interesante, Jimmy Chara del Portland Timbers y quien no desconoce esa función, porque es un hombre que también puede fabricar, conectar con los laterales y además intercambiar posiciones, porque Andrés Felipe Román por momentos también se atreve a interiorizar y puede ser parte del circuito de juego. Y Juan Fernando Quintero, el hombre de los pases entre líneas, el cerebro del equipo y que también puede solucionar a través de la pelota parada y con remates de media distancia. En el frente ataque Miguel Ángel Borja, que tiene que sumar confianza especialmente de cara a los dos compromisos de las clasificatorias ante Perú y ante la selección de Argentina. Importante que pueda consolidar su diálogo fluido con Juan Fernando Quintero y que empiece a sumar minutos porque se presenta como la alternativa más interesante ante la lesión de Dubán Zapata que está en algodones y también la falta de continuidad que está teniendo Radamel Falcao García. Me gustaría que ustedes también armaran el rompecabezas y nos dejen su once ideal en la cajita de comentarios. Eso sí, no olviden suscribirse al canal de La Voz del Utilero, activar la campanita de notificaciones, y seguir disfrutando de todo lo que tenemos para ustedes.